La Casa de Alba alquila el Palacio de Liria para fiestas privadas y eventos El Palacio de Liria se alquila para eventos. A través de la firma inglesa Ad Group con sede en España, la Casa de Alba abrirá las puertas del madrileño Palacio de Liria para comercializar sus salones entre grandes empresas. La empresa que ha llegado al acuerdo con Cayetano Martínez de Irujo como apoderado de la Casa de Alba, ofrece entre sus servicios la espléndida colección de arte del emblemático palacio construido por el arquitecto Ventura Rodríguez, amén de una inigualable experiencia gastronómica. Hasta la fecha, visitar las instalaciones del Palacio de Liria era una tarea harto difícil. Aunque la ley de patrimonio obligó en su día a abrir las puertas de tan aristocrático espacio, lo cierto es que el período de visitas es tan pequeño que solo unos pocos han podido conocerlo. Hay que decir que en el testamento de Cayetana de Alba, Liria, pasará a su primogénito Carlos Fitz James Stuart, quien también recibirá el título del ducado de Alba.